Hola a todos hoy les traigo el capítulo 6 de Bellycranel ignorado por su familia y reacciona a universos y sin más que decir comencemos. Después de ver la reacción del Belly barra picle todos estaban muy asombrados de la fuerza monstruosa del Belly primitivo haciendo ver que él es uno de los más fuerte que han visto hasta ahora mientras que los que los Cranel solo se iba a sus cuartos para hablar del tema de Bellycranel y terminar desahogar todo el dolor que tenía al saber que ni Belly o Arial los volverán a ver. Materia. Como quisiera que mi pequeño estuviera conmigo así le daría el tiempo que nunca le di fueron las palabras mientras lloraba. Materia. No te sientas mal yo también tuve la culpa de no hacerle caso cuando yo lo cuidaba y las pocas cosas que el mi intento hablar yo lo distanciada era lo dicho por ella en un intento de no hacer sentir a material toda la culpa. Silver. Todos tuvimos la culpa cariño yo también me siento como tú así Silver, Materia, Alfia se dieron un abrazo así pudieron llorar tranquilos y con el arrepentimiento de que en el futuro la familia Cranel dejó de existir. Así pasaron las horas para que en los cuartos se empezaron a escuchar mucho despertándole así todos el mundo de Danmachi se terminó levantando para dirigirse al comedor para desayunar mientras tenía una plática que duró más de dos horas hasta que un portal donde salió Entropy junto con dos personas misteriosa haciendo que todo se confundirá por las personas. Lili Ruka. Señor Entropy ¿Quiénes son las personas que están detrás de usted? Entropy. Bueno ellos son dos grandes amigos y uno de ellos lo considero como un hermano así dejando a todos sorprendidos. J.C. Hola yo soy J.C. Cain. Y yo soy Cain Bemon. Esto dejó sorprendidos a todos pero cuando iban a preguntar más a ellos fueron interrumpidos por Entropy que les decía que los ven en la sala de reacción así todos comieron para dejar el comedor y dirigirse a la sala. Sala de reacción. Entropy. Bueno el próximo Bey será de un mundo muy futuristas y se enfocará en el espacio así dejando a todos los de Danmachi muy asombrados. Es esto. ¿Qué tan avanzados están si no es tanta molestia? Era la pregunta de la diosa y de todos presentes menos de Entropy, Cain y J.C. Cain. Tanto que puede viajar a otros planetas haciendo que todos los de Danmachi estuvieran muy asombrados. Entropy. Bueno si no tiene más dudas comencemos. Posdata el rap no me pertenece crédito al respectivo autor. Des miséries do planeta tatuí. Minha mãe e eu vivemos como rescravos. Mas sei que eu sou humano e meu nome é Arakin. E eu juro que um dia eu vou libertá-los. Se esquisito o genético de um pai. Minha vida muda ao conhecer aquele Jedi. Que no fim escolheu me salvar. E eu ver a força em mim ele decidiu me treinar. Que mãe não quero deixar. Então agora te juro. Eu voltarei pra salvá-la em um breve futuro. Trito forte que farei a morte não existir. Então mesmo que nesse momento vá partir. Eu voltarei por ti. Estia. Uma pergunta que é Tatuoni Entropy. Tatuoni é um planeta de puros desierto e a maioria da gente vive na pobreza. Con o dicho, deixo a todos sorprendidos por a informação. Silver. Al parecer eu no éxito en ese mundo era foi lo dicho por el alber como su esposa e hijo de es mundo era tratados como esclavos material. Ese seria eu se hubiera tratado melhor a Bella. Mientras tenia umas lágrimas al ver que en es mundo aunque estaban en la pobreza era muy feliz con Bella. Mientras recordaba que ella fue una mala madre. Fin. Que son los Jedi era la pregunta del capitán de la familia de Loki. JC. Bueno los Jedi son por decirlo los guardianes del universo que sirven para mantener el orden en el universo. Lo dicho JC hizo que todos entendieran Zeus. Y que es la fuerza. Cain. Bueno la fuerza es el poder de todo ser vivo de ese mundo y con ella también le da capacidades al usuario. Pero todos vieron como Belle barra Anakin no se queria ir de su madre haciendo que varios tengan ganas de llorar por ese emotivo despedida. Mientras que material solo llorar al ver como Belle y ella de es mundo se quiere mucho para quedar que el volverá por ella. Bueno continuemos. Continuemos. Welf. Parece que creci y se convirtió en un prodigio Mikoto. Lo está atormentando con visiones de la muerte de su madre. Revería. No se quien es Yoda pero tiene que seguir el consejo de el si no el termina cayendo al lado oscuro. Nadie decía nada al ver la siguiente escena ya que vieron la muerte de la material de ese mundo mientras se despide de Belle mientras que era lloraba pero la mas afectada era Alcia Alcia. No 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 mientras lloraba al ver como la material de ese mundo era torturada para morir en los brazos de Belle barra Anakin. Entropi. Ya esta empezando a caer al lado oscuro era su pensamiento mientras veía la pantalla. Bueno continuemos. E esta empezando a caer al lado oscuro. Ya esta empezando a caer al lado loscuro. Lo está atormentando con visiones de la muerte de su madre. Y llegó que faría. Escoler un cierto salvo a su familia. No. No. No va a acontecer. Yo faço todo que se quise. No dejes pa' de me morrer. Rui. Esa soy yo fue lo dicho por la elfa mientras tenía un gran sonrojo mientras que era vista por Aiz que tenía celos. Silver. El está empezando a durar de su ideales. Chloé. Descubro que yo maté quien yo más amo. Su cuerpo fue está en un mal estado. Necesita ir a que lo curen. Cain. Y ahí está su respuesta. El Hetty Bale barra Anakin. Murió y nació Darth Valer. Lo dicho hizo que todos no dijera nada al ver como un héroe. Se terminó con Vicente en un villano tras la muerte de su seré queridos. Bueno continuemos. Beta. Pero que es esta presencia en Tropy. Es el poder del lado oscuro de la fuerza. Con lo dicho dejo a todos con miedo al saber el poder de Darth Valer. Bueno continuemos. Loki. El imperio pero como era. Una pregunta que es la estrella de la muerte. J.C. La estrella de la muerte es una arma del tamaño de un planeta. Y con un solo disparo puede destruir un planeta. Con lo dicho dejo a todos sorprendidos y con mucho miedo al saber lo destructivo de esa arma. Lili Ruka. Y ella quien es. Cain. Ella es la princesa leía que quiere que el imperio caiga por eso se unió a la rebelión eso sorprendió a todos. Nadie pudo decidir nada al ver todo lo que controlaba Darth Valer un sistema planetario bueno continuemos. Sinto uma princesa que a tempos não senti. Velho mestre não nos vemos desde aquele dia. Vem o mal. Vem. Eu e você. Me vou assustar. Muito além do que pode conhecer. No esperança. Pode até surgir mas farei morrer. Anak não existe. Agora eu sou sua tarde baby. Você não deveria ter falta. Já que está bem livrado. Eu sou mais forte e sempre soube. Sigo vencendo meu passado. Passe o dia de hoje. Eu matei um homem e um aquelão. E tentar o império. Subir jogo a pele é dói. Pra vocês traidores. Apenas morte não inspirou. Será o fim da rebelião. Se é um novo Skywalker. O aparecimento. É tomo doce. Então venha salvar seus companheiros. Veja os que tem potencial. Mas não é para agora então. O que irá fazer? Já que arranquei a sua mão. Já vi o Skywalker. A força está contigo. Para eu ainda não sei. Que você se torna um Jedi. Juntos poderemos governar. Toda galáxia frente ao grande poder. Que arriscou e idolatrou. Então vamos se juntar a mim. Não te resiste. Acha mesmo que pode me mudar. É tarde demais. Obi-Wan me tiu para você. Ou não bater seu pai. Funciona. Aqui em contra era a pergunta de la Amazon. Pero vieron como Darth Vader se volviu a encontrar con Obi-Wan de avançada edad. Todos vieron como Darth Vader e Obi-Wan se enfrentaban uma vez mais. E ainda com todo o esforço de Obi-Wan. Não poderia até que chegou o inevitável. Darth Vader temino. Matando a sua maestra. Así que todos dieran um minuto de silencio. Tione. Si que está disposto a matar a la rebelião. Efesto. Eso debió de doler. Al ver como Darth Vader. Le cortaba o braço a Luke Skywalker. O Tar. Lo quiere tentar ao jovem. Para que vaya ao lado oscuro. Entropi. Esto será un escándalo. En 1, en 2 y en 3. Bueno continuemos. Luke. Eu sou seu pai. Eu vejo o dia da retorna. Na sua melhor forma. Notável que a incerteza em você transborda. Essa incerteza que trará sua delosa. E morrerão. A culpa é sua. Essa é a última luta. Sentimentos negativos se você deixe que flua. Não. Você será sua irmã. Afinal tem que ser alguém. Isso o Luke. Isso o Luke. Limático áudio que tem. Tudo como planejado. Com a morte de Luke. Dele tirar a mão. Não vou mais ser um peão. Me deixe te ver. Com os meus verdadeiros olhos antes de morrer. Vá de uma vez. Você já me salvou. Pois não fui. Graças a você por te morrer. Como era aqui. Todos. Que Luke é o hijo de Darth Vader. Era o grito de todos. Cain barra JC barra Entropy. Callense. Así que todo el mundo de Dan Machi. Se termine callado para volver a ver la pantalla. Para ver una nueva pelea de Luke contra Darth Vader. Solo para ver como los dos estaban parejos. Hasta que en un descuido Darth Vader termine perdiendo. Y ver como Luke no mató a su padre. Calmando a su familia. Alfia. Que está haciendo. Viendo como Palpatine está electrocutado a Luke hasta la muerte. Haciendo que todos tengan una mueca de impotencia. Hasta que vieron como Darth Vader había agarrado a Palpatine. Para arrojarlo al vacío matándolo. Todos vieron la última petición de Darth Vader. Ver una última vez a su hijo. Muriendo como Bale barra Anakin. Haciendo que todo el lugar esté en silencio. Bueno continuemos. Los abrotemos en silencio. The un傷 viaretva samen trajo el escuido. la lina lugar otra ve lanz reiterate 3000 ser virtual, la lina estar recording del cielo. Los abrotemos en silencio. Los abrotemos en silencio. Los abrotemos en silencio. Y ver like los insuos. Y ver quieron que unmazencio tetitle. Lev morando en silencio. Cuando volvieron a oír el estribillo hizo que el silencio se rompieran con el llanto de toda la familia Cranel mientras que los aventurero y los dioses dieron un minuto de silencio al bello de ese mundo el héroe que se convirtió en villano y murió como un héroe. Se apaga la pantalla. Entropi. Bueno los dejo así y Entropi K y mi JC se fueron de la sala. Espero que les haya gustado el vídeo y un dato curiosos este vídeo era la idea original de un capítulo de la teoría de Izuku traicionado así que nos vemos hoy en tropi fanfic y adiós.